Siempre en el corazón de un pueblo entero Un agradecimiento profundo y sincero Para esos hombres y mujeres Que van dejando hasta la vida en cada misión Gracias si te damos a ti Por ese ejemplo que nos das Gracias si te damos a ti Amigo policía Tú eres muestra incomparable de la inspiración Porque tú entregas alma, vida y corazón Eres ejemplo de los niños De la sociedad Y es honestidad Tu forma de pensar Cuando orgulloso vistes tu uniforme Y a la gente le transmites Que tú entregas tu seguridad Gracias si te damos a ti Amigo policía Cuando caes en batalla Defendiéndonos Defendiéndonos Llora la patria Tu partida Porque ya no estás Pero tu ejemplo y tu coraje Sobrevivirás Y sobre todo policía Y sobre todo policía Tú serás Gracias si te damos a ti Gracias si te damos a ti Amigo policía Amigo policía Amigo policía Gracias si te damos a ti Gracias si te damos a ti